Música Se disfrutaba el clásico 205, las hinchadas del asillero llegaron al reducto del capuel Un encuentro con mucha expectativa para poder mantenerse en las primeras posiciones En el primer tiempo, ML tuvo muchas opciones de gol, pero no lo aprovechó Barcelona se dedicó a defender En el segundo tiempo, Barcelona tuvo más el balón en su poder y buscaba el gol Hasta que Blanco puso el 1 por 0 y a su vez el tanto del triunfo ML se queda con 29 puntos y sigue en la cuarta posición Mientras Barcelona suma 35 y sigue en la segunda posición Y con la esperanza aún de llegar a la final y repetir este clásico del asillero Para la gente que siempre nos apoya ¿Se lo merece esta gente? Sí, se merece esto y mucho más Ojalá que podamos dárselo Tremendo corazón que tiene usted por ahí Sí, bueno, gracias a Dios Se me dio la oportunidad Y aquí estamos, aquí estamos luchando, peleando Sabemos que es difícil jugar Pero bueno, lo importante es siempre El momento que dice el técnico es estar siempre 10 puntos Para rendir igual que el equipo Saben que es un símbolo para dichar, es un símbolo para dichar Sí, saben lo que tienen Sí, siempre Lo que no se puede por una cosa Se le puede meter Se lo puede suplir con otra Y eso una vez depende de estos partidos Meter, meter Y sacar esos partidos difíciles adelante Sí, hay que disfrutar Bueno, este triunfo va dedicado para mi vieja Para mi vieja y para todos esos hinchas Y estos hinchados muertos Para todos esos 10 millones de hinchas de Barcelona Informó Estefany Valdés